Muy bien, regresamos, el Centro Democrático, el Centro Democrático está activo en la definición de su candidato presidencial y mucho más ahora, después de la anunciada alianza entre los expresidentes Álvaro Uribe y Andrés Pastrana, por eso están en nuestra Comidilla Política, Hora 13 Noticias. Los precandidatos del Centro Democrático esperan que la alianza Uribe-Pastrana fortalezca el proceso que ya llevan internamente. Hoy necesitamos una coalición por la ciudadanía, para la ciudadanía y con la ciudadanía, eso es muy importante, entonces que entre el doctor Pastrana, que entre el doctor Angelino, que entre sectores empresariales, académicos, sociales, eso es lo que nosotros queremos, una coalición amplia que nos permita ganar la presidencia en el 2018. Para el precandidato Iván Duque, el primer paso es definir el mecanismo. El Centro Democrático tiene que escoger un candidato a través de un mecanismo participativo, democrático y transparente, ese mecanismo creo yo que debe ser la consulta abierta, para renovar además los seguidores de esta causa, para que lleguen nuevas personas a respaldar nuestras ideas y para que podamos construir una coalición con la ciudadanía de cara a ganar la elección presidencial en el 2018. Por su parte, el también precandidato Rafael Nieto busca su propio espacio. En este momento no hay, ni cómo, ni cuándo, no hay ni fecha ni procedimiento para escoger el precandidato del Centro Democrático. Hay unos acuerdos básicos, consensuados, que hacia agosto, en lugar de tener tantos precandidatos como hay hoy, haya dos o máximo tres, y que hacia octubre o noviembre, seis meses antes de las elecciones, tengamos una candidatura ya plenamente definida. En su recorrido por el país, Nieto defiende la plataforma del Centro Democrático. La defensa de la democracia y de los derechos y libertades de las personas en un marco de institucionalidad republicana. La recuperación de la seguridad, la lucha contra la corrupción, la protección de la vida y de la familia.